Sí, mira, lamentablemente nunca habrá una cifra exacta, porque de hecho apenas a una amiga la golpearon muy feo en Seúl, cerca de Seúl, la golpearon, pero lamentablemente como ella no ha salido del clóset, entonces yo le dije que bueno, vamos, denunciamos, evidenciamos lo que pasó y resulta que no quiso, no quiso. Entonces como tal, hasta ahorita lo que va del año estamos hablando de que nosotros que hayan acudido a nosotros como colectivo, hemos de tener como unos cinco casos que fueron a decirnos que los golpearon o que los despidieron injustificadamente y pues todos esos casos que tanto se dan lamentablemente, digo, todo aquí es una bola de nieve, empezamos desde el insulto clásico que te dicen en la calle, que te dicen tortillera o que te dicen maricón o demás y así va incrementando el odio hasta que lamentablemente llegamos hasta los casos en los que pues son asesinadas las personas. Yo creo que es muy triste ver mucho, mucho odio por parte de algunos ciudadanos que yo creo que nada más lo único que les falta es pues poder conocernos y darse cuenta que somos parte de su sociedad, que somos sus abogados, somos sus médicos, somos las maestras de sus hijos, o sea, en realidad todos siempre están conviviendo con nosotros, aunque ellos no lo sepan, no necesariamente yo por ejemplo no siempre de sombrero y botas, entonces también es lo que nosotros queremos pues demostrar a la sociedad que no somos ni mejores ni peores, simplemente somos iguales y de igual manera pues así como pagamos nuestros impuestos y al gobierno no nos dice oye eres gay, pues te voy a condonar tu impuesto, así igual nosotros queremos los mismos derechos, así como tenemos las mismas obligaciones.